Diez funcionarios públicos activos de diferentes entidades del Estado de Guatemala fueron agregados a la Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte, mejor conocida como Listengel. El listado oficial de 2023 fue publicado este 19 de julio por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Estos son los nuevos funcionarios agregados de Guatemala. Cintia Edelmira Monterroso Gómez, actual fiscal de la FECI. Edgar Humberto Navarro Castro, expresidente del administrador del mercado mayorista de energía de Guatemala. Freddy Raúl Orellana Letona, juez séptimo de instancia penal. Hendry Rocael Reyes Mazariegos, ex ministro de Gobernación. Joviel Acevedo Ayala, actual líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, STEC. Jimmy Rodolfo Bremer Ramírez, actual juez, ordenó investigar a varios periodistas de El Periódico. Lester Castellanos Rodas, ex juez y actual relator guatemalteco contra la tortura. Melvin Kijivix Vega, el actual presidente del Instituto Nacional de Electrificación. Omar Ricardo Barrios Osorio, actual presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional Portuaria. Walter Ramiro Mazariegos Violis, actual rector de la Universidad San Carlos de Guatemala.